Hola, bienvenidos a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Para nosotros es un regalo y una bendición saber que vamos a pasar unos minutos para escuchar lo que Dios ha preparado para usted. Nuestro deseo es equipar a las personas en el conocimiento de Dios y su palabra, formando familias y personas integrales. Lo invitamos a que en estos minutos se disponga a recibir de Jesús su victoria. ¡Bienvenido! Abren sus Biblias rápido al libro de Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 y voy a hablar de algo, de uno de los enemigos del matrimonio que aunque lo llevamos enemigos de matrimonio, no importa si eres casado o no eres casado esos enemigos viene atacarnos a todos y en esta mañana quiero hablarte, voy a hablarte sobre la preocupación. Di conmigo la preocupación cuando hablamos de la preocupación también podemos hablar de la angustia, del temor, del miedo y es impresionante porque en una forma u otra cada una de estas expresiones se encuentran 365 veces en la Biblia impresionante ¿no? si podríamos decirlo de otra manera cada día, cada día por un año hay un versículo que nos habla acerca de no tener miedo y quiero leer un versículo aquí porque pienso que hay una perla en este texto que creo que va a ser de mucha bendición y dice así, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crea también en mí ahora vamos con versículo 27, Juan 14, 27 y dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, vamos a orar Padre yo te doy gracias en esta mañana, gracias por tu iglesia gracias Señor porque sé que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros mi oración en esta mañana es que tú puedes hablar a la vida de cada persona Señor que podemos salir de este lugar edificado, consolado, desafiado pero también Señor con mucho ánimo para seguir caminando esto esto se trata de ti Señor en el nombre de Jesús, amén, amén y amén me encanta estos versículos obviamente me encanta porque Jesús está hablando y cada vez que hay letra roja en la Biblia me encanta porque siento que cuando veo la letra roja eso es una alerta para mí no solamente prestar atención sino prestar mucha atención a las palabras de Jesús tenemos que prestar mucha atención porque obviamente la Biblia dice que cada palabra que salió de la boca de Jesús no fue sus propias palabras sino literalmente cada cosa que él hablaba él reflejaba el corazón del Dios Padre la Biblia dice que Jesús vino para mostrarnos el camino cuál camino, el camino hacia el Padre, el corazón del Padre lo que el Padre desea obviamente para nosotros y me encanta este texto porque está hablando a los discípulos y hay que entender un poco el contexto no tantas veces en la Biblia o tantas, en tantas ocasiones Jesús le tocó como calmar la tormenta del corazón de los discípulos podemos verlo en cuando están en la barca y me encanta este texto en particular cuando Jesús está en la barca y Jesús está durmiendo en una barca dice que está en la parte detrás de la barca acostado sobre una almohada y me encanta este versículo porque a mí en lo particular me encanta dormir hay alguien que le gusta dormir aquí me encanta dormir o sea es como Dios dormir esposa hijos o sea amo el dormir y amo mucho este versículo no amo mucho este versículo porque es uno de los únicos versículos que vas a encontrar en la Biblia cuando ves a Jesús durmiendo cuando dice que Jesús está acostado y amo esto no y debo confesarte que también hay un versículo que odio en la Biblia si tal vez no odiar no porque odiar es como derriar lo mismo pero si hay un versículo que no me gusta en la Biblia es Marcos 1.35 sabe lo que dice Marcos 1.35 y Jesús levantándose muy temprano yo decía Señor porque tú tenías que colocar este texto en la Biblia yo estaba bien con eso de dormir y me encanta esto me encanta este versículo porque yo en lo particular amo dormir y vemos a Jesús durmiendo en este texto pero no está durmiendo en cualquier momento o sea el contexto de la escritura cuando habla de Jesús durmiendo no está durmiendo después de haberse ganado la lotería no está durmiendo cuando todo va muy bien no está durmiendo cuando hay plenitud y abundancia en el corazón no está durmiendo cuando la nevera está lleno tampoco no está durmiendo cuando todo aparentemente va bien en su vida dice la Biblia que llegó una tormenta feroz no sé si alguno de ustedes una vez ha visto una tormenta feroz me imagino hace años cuando llegó el temblor aquí en Armenia eso tenía que haber sido algo muy feroz algo tremendo, algo que asustaba o sea ver la calle sacudiendo, ver carros haciendo así yo no sé qué sentirá eso en mi país en particular llegan muchos tornados y esos tornados comienzan o sea eso es para dar mucho miedo la gente se esconde debajo la tierra o sea en las casas cada uno tiene como un lugar donde se esconde y eso es impresionante me llama mucho la atención porque lo que tú tienes que entender es que para los discípulos no era muy extraño para ellos escuchar de parte de Jesús mi hijo calmate todo va a estar bien hello me encanta este texto no porque obviamente cuando habla acerca de Jesús en la barca dice que viene la tormenta se mojó la barca y obviamente pero nada terminó tocándolos porque Jesús estaba en la barca y aquí tenemos un texto que es poderoso usa la palabra turbar de turbación y me encanta la palabra turbación no porque cuando hablamos de la palabra turbación lo que significa es estar agitado internamente o sea una persona puede estar como preocupado pero hay un nivel de la preocupación cuando la preocupación se convierte en una angustia di conmigo angustia y creo como uno de los enemigos en la vida que todos tenemos en el matrimonio en la casa en los quehaceres en la universidad es la angustia y la preocupación y me encanta esto porque definitivamente no se escapa nada se escapa de las manos del Señor entendiendo que somos seres humanos entendiendo que aunque somos espíritu tenemos un cuerpo pero Él también entendió que tenemos un alma ¿cuánto sabe que el hombre es espíritu, cuerpo y alma? si tú descuides tu cuerpo físicamente tal vez tú puedes ser un tipo robusto en la fe pero si tú no cuides tu cuerpo poco a poco tu cuerpo se va a ir desgastando lo mismo sucede con tu alma, tu mente emociones y voluntad y sin duda alguna cada ser humano aquí entiende lo que es estar bajo presión todos entienden aquí lo que es tener que luchar, lidiar con tus emociones corriendo y subiendo para arriba, para abajo y normalmente no están en momentos cuando todo va bien en tu vida normalmente están en momentos cuando literalmente tú no sabes qué hacer y me impacta esto no porque la actitud de Jesús cuando está acostado sobre una almohada en la barca es una actitud de paz si también he entendido en mi vida que el estrés es como todas estas cosas son como primo hermanos no el estrés, angustia, preocupación por eso tal vez la Biblia dice no temas, no te preocupes no te angustias más de 365 veces en la Biblia creo que tal vez el Señor entendía que íbamos a tener que enfrentar momentos de mucha presión momentos donde hay tanta presión en la vida donde no sabemos qué hacer pero cuántos saben si el Señor lo dice en su palabra cree en mí podemos tener la seguridad que también nos dará la fortaleza para enfrentar estas cosas en esta mañana yo quiero darte cuatro verdades cuatro verdades sobre la preocupación cuatro verdades sobre la preocupación y creo que te va a ayudar mucho si ha entendido el estrés realmente viene por tratar de cambiar cosas que no puedo cambiar yo no sé si alguien aquí puede entender un poco cuando hablo del estrés preocupación, la angustia cuando comienzo a usar una combinación de estas palabras si hay alguien aquí que puede entender lo que es pasar la noche la madrugada no saber qué hacer porque tienes que pagar una cuenta mañana y tu estómago comienza a volverse loca en la madrugada y te explota gastritis y no puedes caminar y volteas de un lado a otro lado y no puedes dormir hay alguien una vez aquí que ha tenido que pasar por una situación así hello yo creo que la mayoría de nosotros nosotros aquí entendemos muy bien lo que es tratar de acostar la cabeza en la noche tratando de dormir a menos de que ya seas muy viejo y apenas toca la cama esto me impresiona porque aquí Jesús lo que dice no se turbe vuestro corazón me encanta esto porque Jesús está diciendo óyeme bien hay un camino hay una manera de vivir tú puedes vivir tu vida y aunque hay presión en la vida tú puedes caminar todos los días de tu vida sin tener que permitir que la angustia controla tu corazón me impacta esto no porque cuando llegamos a versículo 27 Él está dando como el remedio está dando como el medicamento si se puede decir para atacar la angustia y dice la paz te dejo mi paz te doy no lo doy como el mundo lo da no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo si esto para mí es impresionante es impactante saber que existe una vida que alguien puede tener sin tener que tener angustia cuántos saben aquí crear hijos a veces trae angustia cuántos saben que hay momentos cuando tu hijo no está en las cosas de Dios y anda en la calle y tú sabes que no está haciendo algo bien y estás tratando de dormir en la noche y estás estresada estás angustiada estás sin paz estás literalmente al punto donde el miedo se está por explotar cuántos saben que tú puedes acostar tu cabeza en la madrugada como Jesús y aunque hay una tormenta afuera tú te puedes acostar sabiendo que Dios está en control si yo he entendido en mi vida y sabes estaba hablando justo con el pastor Iván de algo volamos mucho y uno se da cuenta mientras más alto uno vuela en el aire más fuerte la presión mientras más uno va subiendo en el aire más fuerte la presión y tú estás en un ambiente en el avión un ambiente lo que dicen un ambiente presurizado que significa que aunque hay presión alrededor de ti tú estás en un ambiente protegido y esto es impresionante no porque el que tiene el control de esta presurización es el piloto el piloto presiona un botón presiona el botón el ambiente se presura y de repente nada no lo sientes y aunque hay momentos cuando el avión de repente va bajando muy rápido uno comienza a sentir la presión lo sientes en la pero cuántos saben que tú puedes vivir la clase de vida que aunque vueles alto aunque hay presión aunque esta empresa te está volviendo loca aunque estos niños te está volviendo loco aunque este matrimonio está al borde donde sientes que no puedes dar más cuántos saben que en Dios hay un ambiente que puede estar en tu vida donde hay paz a pesar de todos los apesares en tu vida si entiendo que la paz es un fruto del espíritu es un fruto que debe ser cultivado pero para hacerlo hay que atacar la preocupación quiero darte estas cuatro verdades sobre la preocupación verdad número uno los que están escribiendo la preocupación logra absolutamente nada absolutamente nada es la primera cosa que tú debes saber preocuparse no, no no cambia las cosas tú preocuparse más bien lo que te da es te atormenta te atormenta en la madrugada te quita la paz te volteas para un lado para otro lado pero la realidad preocuparse no funciona o no logra absolutamente nada me parece muy importante para nosotros porque yo soy una persona que te tengo que confesar yo lucho mucho con eso yo siento que mientras más pienso en algo más fácil va a ser como manejarlo pero la realidad es que mientras más voy pensando mientras más voy procesando recordando esa película y recordándolo y preocupando y cómo voy a pagar y cómo voy a hacer y cómo voy a hacer en vez de provocar en mí paz que confía en Dios me provoca en mí preocupación que obviamente me va a llevar a mí a tomar las medidas de mis propias manos hello cuando saben quién da paz es Dios sí porque si lo que me va a generar paz es poder lograr algo voy a estar en problemas muy graves alguien puede decir amén a eso número dos número dos la preocupación no es bueno para tu salud no es bueno para tu salud a veces me siento con psicólogos y me siento con con consejeros y una vez estaba sentado y comenzamos a hablar de los efectos negativos en tu salud que provoca la preocupación la preocupación yo creo que realmente te va subiendo comienzas a preocuparte uy Dios que voy a hacer Dios 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 de repente que voy a hacer pero hay un nivel de la preocupación que se como lo que estamos hablando aquí que se se convierte en angustia y esa angustia se convierte en algo que trae turbación a tu vida si no es bueno para tu salud cuántas personas tienen gastritis aquí gastritis pero por preocupación cuántas personas han tenido en infartos por preocuparse cuántas personas aquí están luchando hoy en día con tener buena salud porque no hemos aprendido a tener paz en medio de la tormenta a mí me encanta esto no, no es no es de la Biblia a veces me gusta usar cosas que no son de la Biblia cuántos saben que Dios habla a través de la Biblia pero cuántos saben que Dios hasta habló a través de una piedra habló a través de un burro si tú tienes tu oído pendiente pegado al trono de Dios te prometo que te puedo hablar realmente a través de cualquier cosa hello hay una película que me gusta y hay una frase que no está en la Biblia pero debería estar en la Biblia te lo digo debe estar en la Biblia y es una película una muchacha está con su novio y están aquí hablando y comienza a caer la lluvia y la muchacha no sé qué pasa volvió a ser joven y brinca la lluvia y quita la camisa pero no se desnudó tranquilo y comienza a bailar a bailar y está bailando bailando y el hombre todo apenado mira mi amor pero cuidado te vas a enfermar te vas a enfermar y ella le voltea en inglés le dice definitivamente la vida no se trata que pasa la tormenta sino aprender a bailar en la lluvia yo te dije eso debe estar en la Biblia entonces entendemos esto entendemos que es importante para nosotros entender que preocuparse no es bueno para tu salud te puede enfermar te puede morir de un infarto me encanta Jesús cuando está en la barca el único momento que encontramos Jesús durmiendo está durmiendo en una tormenta y su actitud no está de preocuparse y su actitud es como todo va a salir bien y yo he aprendido para vivir una vida que no se preocupa una vida que logra no preocuparse es un fruto del Espíritu porque es la paz y es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros pero tenemos que tomar una decisión también número 3 di conmigo ay, ay, ay preocuparse es el opuesto de confiar en Dios es el opuesto en otras palabras con este texto dice no se turbe vuestro corazón confía en Dios y después dice mi paz te voy a dar escúchame para mí el resultado de una vida conectado con Dios es paz y para mí no hay nada que hace calmar tu corazón hace calmar las tormentas como tomar un tiempo para reconocer lo que es Dios ¿sabes lo que hago a veces cuando me siento muy preocupado así sea por finanzas por una situación pasando con mi hijo cualquier cosa y cualquier cosa en tu vida también me gusta entrar en mi oficina en mi casa entro abro y solamente pongo una música instrumental y comienzo así tú eres bueno tú eres fiel tú eres digno alto poderoso sublime y voy tratando de resaltar todas las características de Dios que puede porque en ese momento tengo mis ojos en el opuesto de confiar en Dios mis ojos están más bien consumido por la preocupación estoy hablando a alguien en esta mañana alguien que entiende lo que es vivir constantemente preocupado y déjame decirte hombres mujeres no hay nada peor para una casa para la armonía en un hogar de alguien que anda preocupado estresado angustiado todo el tiempo porque te digo una cosa la Biblia dice de la boca obviamente habla el corazón la Biblia también nos enseña eso y estoy entendiendo estoy aprendiendo que yo puedo controlar si se puede decir los ámbitos de mi hogar he aprendido esta verdad tan sencilla yo no puedo controlar hay cosas que no puedo controlar en la vida yo no puedo controlar esta mujer loca yo no puedo cambiar este hombre flojo que no sirve para nada yo no puedo cambiar el hecho de que mis hijos no quieren escucharme pero escúchame bien lo que si puedo controlar yo controlo mi reacción no es que tú me hiciste sentir eso no, no, no nadie te hizo sentir tú tomaste una decisión que tú ibas a reaccionar de esa manera y tal cual como tú reacciones con preocupación con angustia con estrés tú puedes decidir hoy reaccionaré diferente y voy a confiar en Dios mira yo te digo no hay nada más poderoso en tu vida que estar pasando por un momento difícil lograr quitar tus ojos los ojos de tu corazón cuantos saben la Biblia dice que tu corazón tiene ojos si dice Efesios eso que los ojos de su entendimiento sean abiertos a veces siento que los ojos de mi corazón los ojos de mi entendimiento a veces están como ciegos porque lo único que veo en ese momento es mi problema mi realidad mi preocupación mi angustia y hay momentos cuando mi mirada tiene que fijar en todo lo que es Dios porque te voy a decir algo el mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que tú estás adorando Él no ha cambiado la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre creo que es un fruto es un trabajo que tenemos que practicar es algo que obviamente el Espíritu Santo hace nosotros pero yo si te digo una cosa la preocupación es el opuesto de confiar en Dios y creo algo la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios he aprendido mi vida fe no es poner mi confianza en lo que yo creo que Dios debe lo que Dios supuestamente debe hacer eso no es la fe la fe es poner tu confianza en lo que es Dios que es Dios bueno fiel misericordioso lento para la ira alto sublime creador del universo el que está sentado en el trono soberano hay momentos cuando tienes que abrir tu boca hay momentos cuando necesitas ratos a solo para para reenfocar tu mente reenfocar tu corazón algo que he aprendido en la vida es que las situaciones son temporales a veces tienes que mirar a tu vida dice esto también pasará porque nada va a tardar toda la vida entonces por qué preocuparme por qué vivir por qué cortar años de mi vida preocupándome por qué no tener paz si yo 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 no sé si si hay gente aquí que luchan con esto pero por muchos años de mi vida he luchado con esto y estoy en cierta manera hoy abriendo mi lugar secreto contigo el lugar donde busco a Dios donde donde están mis luchas y los problemas que consumo mi corazón y en cierta manera los estoy compartiendo si yo soy uno de ellos que cuando pienso en un problema yo pienso en accionar tengo que mover tengo que hacer yo soy Marta yo no soy María yo soy Marta yo soy ese que tiene que correr y hacer todo la gente siempre busca a Marta no pero es fácil juzgar Marta cuando eres María pero cuando te toca ser Marta cuando te toca estar en los quehaceres levantar temprano corre para aquí corre para allá cuando no tienes tiempo y te digo he tenido que disciplinarme disciplinarme en la mañana poner todas mis preocupaciones poner todas mis cargas en sus hombros y yo te prometo algo en esta mañana te lo prometo si tú puedes aprender con Dios a tomar tu preocupación y que esa preocupación se convierte en confiar en Dios te prometo tú vas a conocer lo que es la paz en tu vida yo no sé contigo yo sueño ser una persona que respira paz yo tengo un amigo un mentor en mi vida y es impresionante cuando yo siento con él él tiene una capacidad de el medio respira paz yo traigo un problema y para mí un problema es grave es un 10 para mí se nos está acabando el mundo y ese señor mayor pone su mano aquí sobre mi hombre mi hombro y me dice hijo cálmate Dios tiene todo bajo control y uno siente como si ese es el resultado de una persona que ha aprendido poner su confianza en Dios cuántos enfartos cuántos personas que conozco enfartos a los 40 enfartos a los 50 gastritis una cantidad de problemas en su cuerpo por simplemente no aprender a tener paz alguien di conmigo ay 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 y por último aquí la preocupación siempre te lleva a colocar tu enfoque en la cosa equivocada cuando una persona vive preocupada con angustia con estrés tienden a ver las cosas diferentes diferentes tienden a ver su rol en frente de las cosas diferentes y estoy aquí en esta mañana para decirte que preocuparse siempre te va a llevar a poner tu enfoque en las cosas incorrectas si la vida es cuestión de percepción muchas veces yo conozco puedo traer dos personas aquí los dos aman a Dios los dos tienen corazones apartados a Dios pero es impresionante como uno puede ser tan positiva y el otro puede ser como tan negativa no es percepción y creo que una de las para mí una de las estrategias que usa el enemigo en nuestra vida es llevarnos a preocuparnos porque cuando tú estás preocupado tú sientes esa angustia sientes que no, no, no tengo que actuar ya tengo que hacer y te vuelves una persona como muy intenso una persona difícil de soportar imagínate en tu hogar una persona así todo, todo siempre anda estresado todo el tiempo preocupado todo el tiempo creando presión en todos lados y como mi hijo cálmate calma siéntete ve una película cálmate me encanta lo que enseña John Maxwell dice que hay dos tipos de personas termostatos y termómetros termómetros sólo leen la temperatura pero termostatos tienen la capacidad de cambiar la temperatura sabe yo quiero hablar a los hombres aquí hombre tú sabes que tú puedes controlar el ambiente de tu casa tú tienes la capacidad que cuando todo va mal tener una reacción de paz de tranquilidad y eso puede generar otro ambiente en su casa yo sé que hay mujeres terribles y yo sé que tú dices no pero por más que trato de generar paz cuando esa mujer se enciende se enciende y no hay quien apagarla bueno agarra los hijos y llévalos a otro cuarto un ratito mira mami está teniendo un momento pero definitivamente la preocupación te lleva enfocar a las cosas incorrectas es impresionante me encanta para mí es impactante leer el libro de Eclesiastes si nunca lo has leído te lo recomiendo impresionante cuando tú ves libros cuando tú ves Solomón después de haber logrado tantas cosas desde haber tenido tanta plata después de haber conocido tantas mujeres después de haber viajado tanto mirar y decir vanidad vanidad todo es vanidad yo siento decir eso 95% de tu vida realmente es delegable tú puedes delegar como digamos para ser amoroso 90% de tu vida puedes delegar pero hay un como 5 a 8% en tu vida que no puedes delegar para mí esas son las cosas más importantes en la vida las cosas que tiene más valor sabes cuáles son tu relación con Dios relación con tu esposa y tu tiempo en familia la verdad el resto entre comillas podrías delegar mi oración en esta mañana es que no seguimos permitiendo que este enemigo de la preocupación nos destruye cuántas noches yo he perdido noches de paz yo he perdido en mi hogar por estar preocupado mi hijo lo único que tenía que hacer era calmarme meterme en el baño tener un rato 30 segundos para decir Señor tú eres bueno gracias salir poder disfrutar el calor de mi hogar y pasar una noche espectacular cuántas noches yo he ido a la cama peleando cuántas noches llegaba a la cama brava con Irene Irene brava conmigo simplemente porque no manejábamos la preocupación yo sé que alguien aquí entiende bien lo que estoy hablando una de las cosas que me impacta de Latinoamérica es yo veo aquí en Latinoamérica como la gente viven viven lejos o sea no lejos perdón viven muchos años llegan a los 90 no es no es extraño encontrar alguien que tiene 90 100 años en estos días bueno el año pasado falleció la la abuela de mi esposa tenía 101 años mi abuela falleció cuando tenía 63 años una de las cosas una de las bendiciones que ustedes tienen es viven en un país donde donde de verdad puedes conseguir tranquilidad sabe porque hay tanta gente que muere tan joven en Estados Unidos por el estrés por la preocupación tratando de mantener el estado tratando de mantener la vida que tiene mi hijo llega un punto cuando simplemente tenemos que levantar las manos a decir sabes que nada de esto importa lo único que me importa Señor es que estoy contigo y estoy en el calor de este hogar un versículo preocupante en la Biblia la Biblia dice que llegamos aquí con nada y saldríamos de esta tierra con con nada de polvo venimos no digo esto que esté mal sino creo que la exhortación en esta mañana es una exhortación a valorar lo que realmente es prioridad y poner colocar en tu corazón dentro de tu corazón realmente lo que importa en la vida la preocupación la angustia el estrés hay tanto estrés hoy en día que lo único que hacen los médicos es buscar la manera obviamente de darle un poquito de calma un poquito de paz incluso nos da medicamento tratando de traer calma pero la Biblia dice Jesús dijo la paz que da el mundo no es la paz que yo te voy a dar yo no te voy a dar una paz temporal la paz que yo te voy a dar es una paz que sobreabunda una paz que no se acabará nunca una paz que estaría contigo en lo bueno en lo malo en lo bien lo no tan bien pregunto en esta mañana si realmente conocemos ese paz si realmente somos testigos de este paz este paz de estar en una tormenta pero el corazón estar con calma mira tal vez tú no vas a salir en esta mañana ya con tus tormentas como apagadas pero yo te prometo algo vas a salir en esta mañana con calma en tu corazón con paz me impacta esto yo siéndoles muy sincero y terminando ya con esto aquí si me pueden ayudar no sé con la guitarra aquí quisiera alguien me pueda ayudar con la guitarra o el piano está tomando notas juicioso estaba pensando en esto no estaba pensando en esto de del avión de volar alto pensando en mi vida no siento que en estos últimos años en estos últimos años Dios te va poniendo más sobre tus hombros algunos de ustedes ya hoy en día son empresarios de empresas grandes que hoy manejan mucha presión que antes no tenía que manejar tanto mientras más va creciendo en Dios pareciera que más Dios va tratando de ensanchar tus hombros uno de mis mejores amigos en Estados Unidos me llamó la la esposa hace como un año a decir mira un año y medio me llamó se enloqueció se levantó un día se fue a un bar se emborrachó comenzó a meter cocaína se acostó con dos mujeres esa noche tiró todo al piso su matrimonio todo cuando lo agarré lo tenía en cara frente de mí que fue lo que te pasó se levantó la cabeza me miró con lágrimas solo quiero relajar no aguanto más la presión hoy en día mi amigo están dando medicamentos tratando de controlar el dolor quiso volver a vivir la vida de un soltero hijos de 13 años 10 años y 8 años lo cegó completamente si te voy a decir una cosa la preocupación te puede llevar muy lejos de preocuparse de angustiarse de estresarte al punto cuando comienzas a buscar relajo en cosas que nunca hubiera pensado que lo hubieras buscado si en la vida hay presión cualquier hombre aquí que quiere criar hijos hay presión cualquier padre aquí cualquier esposo aquí que dice quiero tener un matrimonio fructífero hay presión cualquier hombre aquí con un poquito de ambición que dice me voy a sacar adelante una empresa hay presión cualquier persona que dice voy a ser cristiano y quiero vivir una vida santa hay presión pero aprendemos que la clave para enfrentar la angustia para enfrentar la presión para enfrentar el estrés es aprender a tener paz si para tener paz yo creo uno debes entender que Dios tiene todo bajo control para tener paz yo creo que también tenemos que entender que Dios no es mentiroso y para tener paz debemos entender esto también pasará cierro sus ojos vamos a terminar orando aquí Padre en el nombre de Jesús gracias Señor gracias por tu paz gracias por tu paz tu paz en medio de la tormenta Señor en el nombre de Jesús yo te doy gracias cuando la Biblia habla de un cristiano carnal lo que la Biblia quiere decir con eso es una persona gobernado por sus sentimientos una persona gobernada por sus emociones una persona gobernada por lo que sienten por lo que pueden tocar pero la Biblia dice que hay una persona espiritual y una persona espiritual es una persona que no se gobierna por esto y yo oro en esta mañana sobre cada uno de ustedes que este enemigo de la preocupación que tanto ha tratado de destruir a tu vida que te ha tenido enfermo que te ha tenido desenfocado en esta mañana yo oro sobre tu vida hombre mujer que Dios traiga tranquilidad y Dios traiga paz a tu corazón que traiga paz a tu vida no se turbe vuestro corazón creen en Dios y creen en mí dice la palabra mi paz te doy y no como el mundo lo da no se turbe vuestro corazón lléname 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 con tu paz lléname con tu tu paz hay donde tú estás levanta tus manos hacia los cielos aquí yo siento que Dios quiere traer paz en esta mañana recibo de tu paz recibo de tu paz Señor en el nombre de Jesús trae paz trae paz trae paz 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 trae tu paz trae tu paz trae tu paz Señor aquí estamos en esta mañana Entendiendo que muchas veces La preocupación nos ha gobernado Señor muchas veces la angustiada Nos controla el corazón Pero en esta mañana en un acto de fe Señor yo levanto mis manos Aunque siento turbación Aunque siento tribulación Aunque siento dificultad Levanto mis manos hacia ti en esta mañana Y te digo Señor te amo Te anhelo Con todo mi corazón Todo estará bien Y esto también pasará Porque tú estás conmigo Si tú estás en la barca No se hundirá Porque estás conmigo Lléname de ti Señor Lléname de tu paz Alto y sublime Soberano Señor Al que está sentado en el trono Tú eres bueno Digno, fiel Misericordioso Gracias Señor Señor en el nombre de Jesús Haz lo que tú solo puedes hacer En el corazón de tu iglesia Señor oro por cada padre de familia Cada, cada esposo Señor Trae calma a su corazón Trae calma, trae calma, trae calma Trae paz Oro por cada matrimonio Si estás aquí con tu pareja Agarra la mano Agarra la mano de ellos Si estás aquí con tu esposa Agarra la mano Oro en el nombre de Jesús En esta mañana Por paz y armonía En este hogar Paz y armonía En el matrimonio Señor 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 trae algo nuevo Algo fresco a su casa Y Señor levantamos Estos áreas En nuestro corazón Trae tu paz Dios Trae tu paz Yo te recomiendo diariamente Antes de que van al trabajo O mandando a los niños Al colegio Tengan un tiempo Así sea cinco minutos Encerrarte En un lugar En el carro En camino al trabajo Y solamente tengan Como cinco o diez minutos Solamente con tu propia voz Comenzar a resaltar Lo que es Dios Es una de las formas Que tú Quitas la Tu enfoque De tu preocupación Y lo pones en Dios Antes de dormir Oblígate a ti mismo A no pensar En tus problemas Oblígate a pensar En lo que es Dios David decía En paz Me acostaré Y declaro Que desde la almohada De Jesús Cada uno de nosotros Arrancamos hoy Una nueva aventura Una aventura De paz En medio De la Tormenta Muchas gracias Por haberse tomado El tiempo De estar con nosotros Jesús vino Para darnos vida Y vida En abundancia Así que queremos Invitarlo a que Si Dios ha hablado A su vida hoy Nos acompañe En esta oración Por favor Repita en voz alta Después de mí Amado Jesús Te doy gracias Reconozco que soy pecador Pero también reconozco Que tú Jesús Eres Dios Te abro la puerta De mi corazón Haz de mí La persona Que tú quieres Que yo sea Te recibo ahora mismo Como mi Señor Y mi Salvador En Cristo Jesús Amén Si usted acaba De hacer esta oración La palabra de Dios Dice que usted Acaba de nacer de nuevo Acaba de convertirse En una nueva persona Lo queremos invitar A que haga parte De nuestra iglesia Conéctese con nosotros Estamos para servirle En Casa Roca Somos una iglesia De amor Y será para nosotros Un privilegio Poder hacer parte De su nueva vida Una vida llena De las bendiciones De Dios para usted Por favor Llámenos Escríbanos O visítenos En www.casarroca.org Seguimos en contacto ¡Gracias!